¿Cuáles son los objetivos de las empresas, de una empresa en particular? ¿Por qué una empresa hace lo que hace? ¿Cuáles son esas metas económicas y no económicas? Ahora, sin duda, metas financieras relacionadas más con el tema monetario, que a muchas empresas les puede parecer lo más importante y probablemente lo sea, pero también hay metas no económicas muy importantes y que deben ser tomadas en cuenta. Las metas económicas tienen que ver con la rentabilidad. Las empresas tratan de maximizar su rentabilidad, de lograr utilidades. Es la única manera de poder sobrevivir en el mercado. Tenemos que obtener utilidades para poder pagar dividendos, para poder mantenernos a flote en el mercado. Pero, sin duda, el horizonte de tiempo que nos importa va a ser importante para saber qué cosa nos importa más. Si nos importan más las utilidades de hoy día o si nos importan más las utilidades dentro de unos años. Si estamos dispuestos a sacrificar, por ejemplo, obtener más efectivo hoy día, con el fin de, de repente, invertir y obtener más utilidades en el futuro. Entonces, el horizonte de tiempo va a ser crucial. De repente hoy día nos pensamos más en aumentar nuestro market share. No importa que no ganemos tanto por unidad, con el fin de mejorar nuestra presencia en el mercado. Y luego, cosechar los frutos de esta inversión, de este esfuerzo inicial. En el futuro, cobrando más o teniendo más utilidades. Entonces, las metas económicas tienen en general que ver con ese concepto de utilidades-rentabilidad. Un concepto clave, sin duda, si queremos entender el funcionamiento de las empresas. Pero también existen metas no económicas que va a ser importante tomar en cuenta. Por un lado, servir a la sociedad. Sin duda, estamos teniendo un impacto positivo en los dividendos de los accionistas al obtener grandes utilidades. Pero también estamos creando valor al producir bienes que son demandados por los clientes. Y esto es muy importante. La contribución de las empresas a la sociedad tiene en gran parte que ver con el hecho de que la empresa produce algo que los demandantes, que los compradores, están dispuestos a comprar, están dispuestos a pagar dinero, están dispuestos a sacrificar sus recursos, a darnos sus recursos con el fin de que nosotros les demos el producto que producimos, el producto que vendemos, de darles el servicio que ofrecemos. Si estamos sirviendo a la sociedad, estamos sirviendo a nuestros trabajadores. Si nos llevamos bien con las comunidades con las cuales tenemos un tipo de vínculo, estamos sirviendo a la sociedad en general. Va a ser importante, sin duda, ofrecer un producto de calidad en la medida que se nos demande. Ofrecer un ambiente de trabajo también de calidad para los trabajadores. En muchos casos esto puede tener relación con la rentabilidad. No necesariamente, pero en muchos casos sí, porque si tenemos una buena imagen, somos responsables con la sociedad, sin duda, muchos mercados estarán dispuestos a premiarnos, comprando nuestros productos e inclusive pagando más por nuestros productos para darnos ese incentivo con el fin de seguir contribuyendo con la sociedad. Hay elementos importantes, tanto metas económicas como también metas no económicas. Gracias. 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 Gracias.